Compañía Erika, tu último vuelo, dígame. Ah, eres tú, ¿qué te pasa? ¿Qué? No, yo no puedo ir ahora, chica, si yo estoy muy ocupado. Que me toca manejar a mí el avión. Y el piloto. Pero cuando se cae ese avión. Oye, es el cuarto ya y son las nueve de la mañana nomás. ¿Hubió herido? A ninguno, ¿ok? ¿A todos muertos? Venga, Javier, mira que lo tengo dicho. A esos aviones hay que ponerle agua o unos condones con agua que aguantan igual en el pasto. Y pónganle cinturones de castellano a todo el mundo. Por lo menos una falta con el paladar, ¿ah, po? Es una falta de respeto. ¿Qué dijo la caja negra? No, no, tortúrenla. Esa tiene que saber a mí. Adelántense. Oye, te tengo que dejar que me llegara una víctima, uno de los clientes. Bueno, buenos días, vean asiento, por favor. ¿Será que tomemos? No, tomar no se puede cuando se va a volar. No podrá, el piloto. ¿Y quién sabe si en una situación de emergencia ustedes tienen que pilotear el avión? ¿No? Mira, nosotros tuvimos un caso de un avioncito que se nos cae en la baja mamá, una familia entera, padre, madre, abuelo, el niño, y en el momento de la aterrizaje forzudo, el todo el mundo entra en el parco. Y el que manejo fue el niño. Y hoy en día ese niño que va a ser un adúltero es el mejor piloto de esta compañía. Vamos, ¿qué? No, 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 no. ¿Cómo que es fácil? ¿Cómo que es fácil? Claro que sí. Esto es un lugar de locos, ¿eh? ¿No? Un niño manejando un avión. No, además, quizás no era tan niño. Y hoy en día los niños saben mucho, mi amor. Ey, ey, perdona que le disculpe, que le interrumpa en su conversación y su bobería. ¿Bobería? Pero quiero darle las normas de esta compañía, que son muy estreninas. Esta compañía se descaracteriza por la seriedad y por el profesionalismo. ¿Viste? Porque también tenemos nuestros relajitos, ¿eh? ¿Viste tú? Ey, atienden para acá, los dos. Pizarra. ¡No! Ustedes son pajaceros de primera clase. Por tanto, les vamos a dar la primera clase del día a los dos. La clase del primero es auxilio. No, eh, no. Empezamos por la A. Avión. ¿Qué es un avión? Tiene ortografía. Perdóname, te disculpe si tengo. Sí, cometí un error. Sí. Ya sé que cuando se empieza, se empieza por mayungula. ¿Qué es un avión? Un avión. Un aparato explosivo que vuela hasta que deja volar y se posa o se estrella. Solo preferimos que se pose, pero para divino Dios, ¿eh? Cuando el avión se esté cajendo, está prohibido decir malas palabras. La educación es respeto de enmanecer. Intárteles en las más difíciles circunstancias. Si hay que tirarse del avión, esto va a ser por orden alfabético. Y yo soy de los últimos porque estoy en la P del piloto. No, 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 no. ¿Qué termino de eso? Ey, ey, ey. No pueden hablar en clase. Tú y tú no pueden hablar en clase. El próximo que hable va castigado. Y lo monta en el primer avión que venga para donde quiera que vaya y le bota las maletas intencionalmente. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. ¿Cómo me venía diciendo? No se puede fumar en el avión. Ah, claro, eso está claro. Pero afuera tampoco porque te lo apaga el viento. ¿Ok? No se puede fumar en el baño. Y menos todavía hacer caca porque no hay puertas y el avión es insoportable. Y no se puede manejar con ese olor. Permiso, ¿y dónde se puede ir al baño? Acá en su casa. Este avión cuenta de cuatro puertas de emergencia. Las van a ver desde que entre porque está abierta todo el tiempo. En caso de aterrizaje forzudo, no se me tiren del avión hasta que el avión no haga impacto con el suelo. Porque puede ser una falsa alarma. ¿Se me entiende esto? Sí, sí, sí. Sí, sí, está clarito. Usted es muy locuaz. Lo más loco eres tú. Perdóname, te disculpe. Yo no te falta respeto. Falta respeto para que no te lo falte. ¿Ok? Está bien. Yo no, le he dicho. Si el avión explota, no nos hacen los responsables, ni del equipaje, ni de los retrasos. Y si el avión cae al mar, muy importante esto, si el avión cae al mar y no flota, lo más probable es que se hunda. En ese caso, memoricen esto porque esto va a examen. Vamos a dar el código SQP. SQP, ¿qué es eso? Ocupe, sápese quién pueda. A lo loco. ¿Ok? Mire, nosotros hoy hemos decidido no hacer el viaje porque con lo bien que se vive en esta ciudad, ¿verdad? Mi amor, ¿para qué salir de ella? ¿Eh? Cobernos en el club. ¡Nos damos una vida! Sí. ¡Ay, la vida lo más importante que yo! Siento decirles que no puede ser. Es imposible lo que me están pidiendo. Sí. Y aquí no sale nadie. Esta compañía es muy estirinina en eso. ¿Hace lo que paga el pasajero que juega? Sí. Nunca hemos dejado nadie en tierra. Sí. Hemos dejado aquí en el aire, hemos dejado aquí en el agua, pero siempre hemos ido a recoger los cadáveres. No se mueve nadie aquí. ¡No! No hay cigarritos ni nada. El cigarro es malo y puede afectar la salud hasta la muerte. Está lo mismo. No, no es lo mismo, no es lo mismo, papá. No es lo mismo morir de repente por un accidente o por una situación que tú no esperas que suicidarse pensando qué le estás haciendo. Eso es malo, es un delito y eso es una cobardía de las personas. ¿Ok? Sí. ¿Ok? Ahora perdonen que les disculpe, pero quisiera, si me permiten un momento, despedirme de mi familia. Ya su avión, lo que estás remuscando para acá. ¿Puedo darnos un momentico? Sí, sí. Relájese. Cariño. Me llegó la hora. Sí, voy a manejar el avión. Sí, sí, ese mismo, que se ha caído con 40 veces. Sí. Solo quiero que sepas que a pesar de los problemas, a pesar de los malos momentos, a pesar de la incomprensión, a pesar de los celos, a pesar de los engaños. En fin, que tú y yo lo hemos pasado bastante mal. Lo hemos pasado mal. ¿Para qué le vamos a dar más vueltas a esto si esto no es un pollo frito? Pero quiero que sepas, mi amor, que eres la única mujer con la que me acosté. Porque con la sota nunca me dio sueño. Después de mi niño. Dije que su padre, que su padre lo hizo mucho. Y que, y que si en algún momento, lo he dicho las cosas. ¿Cómo es? ¿Eh? Que no tuvimos niños, pero pudimos verlos tenidos. Entonces, estúpida. Que siempre me dicen, vas a perder los mejores momentos. ¿Tú ves como tú eres? ¿Tú ves como tú eres? Vete a que te monto un toro, que tú ni me quieres ni nada. Por suerte, ahora tengo nuevos amigos. Vengan para acá. Vengan para acá. Vamos a brindar. Que a lo mejor es la última vez que brindamos la vida. Vamos a brindar. ¿Lograrán sobrevivir los clientes? ¿Logrará Cristinito subirlos al avión y llevarlos con vida a su destino? Eso lo sabrán en el siguiente capítulo de Vuela, Vuela. La novela número uno. Aquí, en Cristinito Visiones. ¡Vuelta! ¡Ya! ¡Ya! Bueno, hoy tendremos un programa especial. Vamos a entrevistar a una de las actrices de nuestro programa, Carelli Tosado, conocida por todos como La Enfermera. También estará con nosotros la banda Celia Cruz, Celia Cruz Doble Star. Estará el gran Yeyo Barba. ¡Ya!